Tenemos un paisaje donde vemos diferentes recursos naturales que los vamos a clasificar de acuerdo a una tablita que tenemos aquí. En esta parte vamos a poner el recurso natural y lo vamos a clasificar de acuerdo a la disponibilidad del recurso en el tiempo y también de acuerdo al uso que le damos. Y vemos en la imagen que tenemos por aquí algunas piedras que están a la orilla del río y también en esta parte tenemos un cerdito, una vaquita y una oveja. También vemos que por aquí tenemos arena y estos van a ser los tres primeros recursos naturales que vamos a clasificar. Entonces en esta parte de nuestra tablita tenemos a los recursos naturales que ya les he mencionado. Vamos a comenzar clasificando a las piedras y lo vamos a clasificar de acuerdo a su disponibilidad en el tiempo y aquí vamos a notar que las piedras son no renovables. Recordemos que las piedras están hechas de minerales y los minerales son recursos no renovables. Por lo tanto las piedras son no renovables y el uso que les damos a las piedras aquí vamos a notar que nos sirven de protección porque lo utilizamos para realizar nuestras casas. Y también aquí tenemos a la ovejita, la vaquita, el cerdito y la manzana. Y aquí vamos a clasificar estos recursos naturales de acuerdo a su disponibilidad en el tiempo y vamos a notar aquí que son renovables. ¿Por qué le vamos a poner que son recursos renovables? Porque estos se pueden restaurar en la naturaleza a una velocidad superior a la que nosotros los seres humanos los vamos a consumir. Aunque los animales son recursos renovables tenemos que cuidar de ellos ya que si dañamos su hábitat con la contaminación, con la actividad humana y también si los cazamos descontroladamente podemos acabar con ellos. Como le ha sucedido a muchos animales que hoy están extintos. El uso que le damos a estos animalitos y a esta fruta aquí le vamos a poner alimentario. Y también tenemos aquí a la arena. La arena también es un recurso no renovable. ¿Por qué va a ser no renovable? Porque también la arena está formada de minerales. Y también el uso que le damos, al igual que las piedras, va a ser de protección. Ahora regresamos a nuestra imagen. Y también en nuestra imagen nosotros podemos ver al agua. Y también por aquí podemos observar algunas flores. Y también vemos aquí a un perrito. Entonces vamos a clasificar estos recursos naturales en nuestra tablita. Y el agua le vamos a poner aquí que es un recurso renovable. Todos los elementos y compuestos que tienen en la naturaleza un ciclo como el agua, el fósforo, el azufre, el oxígeno van a ser recursos renovables. Porque gracias a este ciclo, los elementos vuelven a estar disponibles para los seres vivos. Gracias al ciclo del agua, nosotros podemos volver a tener agua limpia, pura y fresca. Sin embargo, si nosotros contaminamos el agua a mayor velocidad de que el ciclo del agua puede volverla a purificar, entonces en un futuro podemos también quedarnos sin agua. Y el uso que le damos, aquí le vamos a poner alimentario. Porque es muy importante para nuestra alimentación. Aquí tenemos a las flores. Las flores son recursos renovables. ¿Por qué son recursos renovables? Porque nosotros podemos volver a plantar muchas flores y de esa manera tener más flores. Las cortamos y volvemos a plantar más flores. ¿Y para qué nos sirven las flores? Aquí vamos a poner que las flores nos sirven de recreación y esparcimiento. Muchos de nosotros nos podemos distraer mediante el cultivo de plantas ornamentales. Y aquí tenemos también un perrito. Y el perro es un recurso renovable porque es un animalito. ¿Y para qué nos sirven los perritos? Nos sirven de protección porque nos cuidan nuestros hogares cuando nosotros no estamos. Y también van a ser de recreación y esparcimiento. Vamos a ir otra vez a la imagen. Y aquí tenemos madera que proviene de un árbol. También tenemos en el río a peces. Y también tenemos por aquí, aquí puse una refinería de petróleo. Y por aquí tenemos el petróleo. Entonces vamos a clasificar estos recursos. Y vamos a poner aquí a la madera que va a ser un recurso natural renovable. ¿Por qué la madera es un recurso natural renovable? Porque podemos sembrar árboles y de esa manera obtener madera. Sin embargo, si talamos muchos más árboles de los que plantamos, entonces existe un problema. Y lo que va a producir ese problema es que nosotros nos quedemos sin árboles y sin madera. Y el uso que le damos, vamos a poner que es energético. Porque en muchos lugares todavía se utiliza madera para preparar los alimentos. Y también vamos a ponerle que es de protección. Porque también se utiliza para realizar casas. Y aquí tenemos un pez. Los peces van a ser, como todos los animalitos, recursos renovables. Y el uso que le damos va a ser alimentario y también de recreación y esparcimiento. Porque muchos lo usan como mascotas. Y por aquí tenemos a el petróleo. El petróleo es un recurso no renovable. ¿Por qué? Dependemos de los yacimientos de la tierra. Y esa cantidad en los yacimientos está limitada. Una vez que se termine el petróleo existente en los yacimientos de la tierra, no tendremos más petróleo. Y de acuerdo al uso que le damos, el petróleo es energético. Porque nos sirve como materia prima para elaborar gasolina, por ejemplo. Regresamos nuevamente a la imagen. Y por aquí tenemos un yacimiento de carbón. Y también tenemos a el sol. Y la clasificación del carbono, de acuerdo a su disponibilidad en el tiempo, vamos a notar aquí que no es renovable. Debido a que también se encuentra de forma limitada en la naturaleza. Y su clasificación de acuerdo al uso que le damos, el carbón es energético. Y también tenemos a el sol. Y el sol es un recurso natural potencialmente renovable. Porque es la fuente natural de energía de nuestro planeta. Entonces ahí tenemos las tablitas que ya realizamos nosotros. Espero les haya servido mucho esta actividad. Si usted desea llevar esta actividad al aula de clases, pídale al alumno que él escoja un ecosistema. Él puede escoger un río o él puede escoger el rancho de la abuelita. Y entonces, de acuerdo a esta tablita que nosotros hicimos, ellos pueden poner el recurso natural y lo pueden clasificar de acuerdo a la disponibilidad en el tiempo y también al uso que le damos. ¡Hasta la próxima!